No es necesario que transfieras documentos, apps, cuentas de usuario y opciones de configuración manualmente de una Mac anterior a una nueva. El asistente de migración te puede ayudar. Te mostraremos cómo prepararte para el asistente de migración y cómo usarlo. Vamos a prepararnos. El asistente de migración hará una copia del contenido que quieres transferir de la Mac anterior para que puedas agregarlo a la nueva. Primero, toma nota de la contraseña de administración de la Mac anterior, que es la que se usa para instalar las actualizaciones de software. Puede ser la misma contraseña que usas para iniciar sesión en la Mac. A continuación, asegúrate de que la Mac anterior y la Mac nueva estén conectadas a una fuente de alimentación y que está en cerca. Te recomendamos usar Wi-Fi para transferir información con el asistente de migración. Para asegurarte de que esté activado, haz clic en el ícono de Wi-Fi. En la esquina superior derecha de la barra de menús, si la red Wi-Fi no está activada, haz clic en el interruptor. Cuando esté todo listo, puedes comenzar el proceso para transferir los datos de la Mac anterior a la nueva con el asistente de migración. Primero, enciende la Mac nueva y comienza a configurarla. Durante el proceso de configuración, aparecerá el asistente de migración y se te preguntará cómo deseas transferir los datos. Selecciona desde una Mac, respaldo de Time Machine o disco de arranque y haz clic en Continuar. En la Mac anterior, abre el asistente de migración. En el Finder, haz clic en Aplicaciones en la barra lateral. Desplázate hacia abajo y haz doble clic en Utilidades. Luego, haz doble clic en Asistente de migración para abrirlo. Cuando abras el asistente de migración, se cerrarán todas las apps en la Mac y solo podrás usar el asistente de migración hasta que se complete la transferencia. Haz clic en Continuar cuando esté todo listo. Cuando se te solicite, ingresa tu contraseña de administrador para que el asistente de migración pueda acceder a tus archivos y haz clic en OK. El asistente de migración te preguntará cómo deseas transferir la información en esta Mac. Selecciona a Otra Mac y haz clic en Continuar. En la Mac nueva, selecciona el ícono de la Mac anterior. Cuando se te pregunte desde dónde quieres transferir la información y luego, haz clic en Continuar. Aparecerá un código de seis dígitos en la Mac nueva y en la anterior. Confirma que coincidan y luego, haz clic en Continuar en la Mac anterior. Es posible que el asistente de migración tarde un poco en recopilar toda la información transferible. En la Mac nueva, esta información aparecerá y se seleccionará de forma predeterminada. Haz clic en Continuar. Se te solicitará que crees una contraseña de administrador. Haz clic en Definir contraseña y elige una. Asegúrate de anotarla para poder usarla cuando inicie sesión en la Mac nueva. Selecciona el campo Confirmar contraseña y vuelve a ingresarla. Luego, haz clic en Definir contraseña. Cuando aparezca una marca de verificación verde junto al nombre de tu cuenta, haz clic en Continuar y comenzará la transferencia. Pueden pasar varias horas hasta que las transferencias grandes finalicen. No uses las computadoras durante el proceso de transferencia. En la Mac nueva, la pantalla puede verse en negra u oscura y pueden aparecer el logotipo de Apple y una barra de progreso. Es normal. Una vez que se complete la transferencia, la Mac nueva se reiniciará automáticamente o puedes hacer clic en Reiniciar ahora para hacerlo manualmente. Mientras se reinicia la Mac, la pantalla se pondrá negra y aparecerá el logotipo de Apple. Luego, puedes hacer clic en OK en la Mac nueva y se reiniciará de nuevo para completar el proceso del asistente de migración. En la Mac anterior, haz clic en OK en el asistente de migración. Esta Mac aún tendrá la misma información que tenía antes de la transferencia. Ahora, con la contraseña que creaste antes, puedes iniciar sesión en la Mac nueva para terminar de configurarla y la información que transferiste de la Mac anterior estará esperándote. Si aún necesitas ayuda, comunícate con el soporte técnico de Apple. Para obtener más información sobre cómo usar la Mac, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando. Algunas secuencias de este video se acortaron.